bienvenidos a mi canal soy GamerDani y aquí estamos en un nuevo capítulo de Pokémon chicos después de haber ganado el gimnasio de ciudad de ciudad azafrán y haber buscado cosas para el equipo vamos a continuar vamos a ver y vamos a ver chicos me acuerdo que relativamente lo dejamos con el con el querer hacer el equipo mejor conseguir meter a un Pokémon de tipo planta vale lo dejamos por aquí y vimos cosas vale lo que sí que voy a mirar es que hay una cosa que rara rara no rara no no encuentro caramelos raros chicos tengo que tener un montón de caramelos raros pero bueno vamos a dejarlo ahí mientras vamos a coger a Intain y nos vamos directamente abajo tenemos piedra lunar para evolucionar a nuestro Pokémon vale tenemos vale lo tenemos pero por ahora voy a esperar un cuantos niveles yo que sé cuántos niveles voy a esperar para a este Pokémon vale tiene energía bola tiene lo diré mañana vale tiene psíquico tiene tiene para envenenar que molaría conseguir otra mt de tóxico y tiene para paralizar vale puede ser un gran Pokémon todavía puede enseñarle incluso un ataque de tipo veneno que nos puede venir muy bien para los mismos de tipo planta vale o tipo hada puede ser guay y creo que hay muchas opciones que ese q le meta en un Pokémon de tipo bueno que le meta el ataque de Slumbo porque encima va por por especial este Pokémon así que puede ser guay vale en vez de metérselo a Nidoqueen pero Nidoqueen no me acuerdo si va más por físico que por especial o cómo va vale nosotros vamos a continuar para abajo vale colegas y vamos a ir viendo hasta dónde llegamos vamos allá continuamos vamos para abajo y bueno aquí la ruta de bicis que ahora sí se puede ir por la ruta de bicis bien somos el ending chicos tenéis envidia que sí es la envidia sana chicos del entrenador Pokémon esto es envidia sana chicos y los demás son tonterías vale así que continuamos vamos para abajo y vamos mirando poco a poco vamos allá llegamos otra vez a Ciudad Fusia chicos cuántas veces hemos venido a Ciudad Fusia ya dos por lo menos pero bueno da igual nosotros a lo nuestro y vamos para abajo vale ese va con la bici yo voy con un intento colega así que vamos para acá para allá y landon vale bueno vamos a meternos en el agua y vamos a entrenar a este ese cute chicos vale guay a ver qué me dice Cineverland y Sur sí wow experiencia wow wow gracias porque tenemos Sur porque tenemos Rockmatch pasamos y va que chuta ruta 19 aquí está Chi Junchi bien peleemos no quiere pelear en serio William que tal estás amigo esta es mi hermana sister vale nadie quiere pelear o sea me da igual que me da lo mismo pero aquí sí ya directamente o Pokémon primer Pokémon de la ruta que es ni más ni menos que un Tentacool tengo Tentacool no podía capturarle sí vamos a utilizar un Siku a ver si lo aguanta eh puede que lo aguante bueno seguramente que lo aguante tiene más nivel que yo por eso estaba buscando los camaraderos raros este wow que le pasa está enfadado o qué hasta luego vale grande genial vencimos no sé cómo lo he hecho pero bueno da igual eh voy a utilizar pociones medicinas por favor eh necesito curar a este Pokémon o me va a tocar ir 20.000 veces al centro Pokémon vale tampoco he comprado tenemos 7 caramelos raros si eso lo utilizo vale si eso pero antes de nada vamos a curarle primero y si eso que suba por lo menos un nivel por su cuenta ¿no? porque es que vaya nivel ¿no? y encima al segundo me lo he cargado vale vamos te leemos ¿por qué no? ahí está SQ vamos con Energy Bola agilidad vale golpeemos wow increíble vale aquí se va a leblear perfecto si son estos Pokémon Stardew 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 Energy Bola camuflaje se convierte en tipo normal ¿en serio? tramposo Energy Bola podría utilizarlo un psíquico ya que es tipo normal Biner ¿qué es? no tengo ni idea pero a su casa va no está mal el combate Corsi vale venga Energy Bola ahora sí este no cambia rayo burbuja lo único que me puede hacer es que me baja la velocidad bueno a ver me quita PS vale chicos me quita PS no lo quito vale nivel 25 ya vale grande Richard Richard es wow psíquico Biner me da vale no sé lo que es narices de Biner que me están dando por todos los lados psíquico y a ver si la atrapamos no le tengo atrapado no la tengo en la Poké 2 así que no le tengo atrapado pero mi SQ decide cargárselo vale no 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 sé lo que le han hecho los tentacrueles que al primer ataque psíquico no le quita prácticamente nada y al segundo le destroza vale que se la va a hacer colegas que se la va a hacer pero bueno da igual vamos a ver si nos podemos curar algo porque es un gran Pokémon chicos fuera coña este cube va a ser un gran Pokémon un pedazo de Pokémon de Ordago hola Richard que tal estás colega vale guay genial maravilloso vamos allá wow psíquico ahora por favor cárgatelo ahora sí ahora es cuando ahora es cuando te lo tienes que cargar de verdad sin morir tú vale psíquico ácido guau adiós en serio en serio porque que hago yo que saco yo contra este venga Norlis te tocó tengo que ir a curar vale chicos tanto 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 con las Hiper para nada Giga Impach tiene otro Pokémon vale tiene otro fucking Pokémon pero bueno tampoco pasa nada vale nos recargamos me hace un Clamp ¿por qué no? me ha quitado un montón Blipbeak no sé si ya tiene el tipo Hielo si tiene el tipo Hielo esto le va a hacer Pupa no no tiene tipo Hielo ahora mismo es tipo solo tipo Agua es un es una maldita movida colegas podría ser tipo Hielo puro realmente la verdad es que la primera generación metieron muchos tipos Aguas aparte de tipos de tipo lo diré mañana vale metieron muchos tipo metieron metieron mucho Pokémon de tipo Agua aparte de Pokémon de tipo de tipo normal de los del Agua en la primera generación había mucho y lo pudieron hacer Hielo puro la verdad hubo muchos Pokémon que pudieron hacerlo Hielo puro y yo creo que lo hicieron para evitar debilidades y y eso colegas pues está infectado esto de de Tentacool chicos está súper mega infectado vale no sé por qué porque Dios lo quiere o porque quien lo quiere vale no lo sé pero bueno da igual fantásticamente guay vamos para allá joder en serio voy a tener que poner repelentes en serio voy a tenerme que poner unos repelentes bien puestos pero bueno si llevo primera vez me va a dar igual ponerme repelentes que no podría salir unos ahí en serio me ha tocado me ha dado me ha envenenado en serio wow todo lo que me ha quitado maldita sea maldito pero bueno lo utilizo para levelar un poco a Vaporeon tampoco pasa nada pero bueno ese que como estáis detrás mía si no habéis podido sobrevivir hey buenas Alejo que tal andas colega ahí estamos vamos a curar que nos interesa curar un poco porque no oh uno que parece profesor oh de vacaciones en Alola uno que parece profesor en Alola pero vacaciones en canto así que guay del Paraguay vamos a curar y nos vamos para abajo continuamos vamos para abajo bueno vamos para abajo vamos como quien dice que vamos 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 y vamos ya directamente al agua rezar que no nos salgan Pokémon chicos aquí está la familia feliz en la playa de Fusia joven en serio un paso y un maldito Pokémon chicos esto es increíble esto es increíble eh si lo voy a cambiar no me confundí me va a dar voy a tener que ir a curar a que si posión encima eh voy a huir no podía escapar que dices y encima me envenena tengo que ir otra vez a curar en serio chicos eh voy a ponerle repelentes y los tentacles muy muy esto que sean pues lo voy a dejar ahí eh no pasa nada sé por donde ir realmente eh estoy ahora mismo en en esto en Ciudad Fusia que aquí se llama de otra bueno en inglés se llama de otra manera y voy a ir a las Islas Espuma a dirección a a Isla Canela colega pero bueno si me quieres dar alguna indicación por si las moscas pues encantado quiero decir hay cosas yo la primera casi la primera vez que he jugado a este juego realmente he jugado a los juegos originales pero a este este he llegado a jugar una vez pero puede que se me pase alguna cosa así que si me quieres dejar algún apunte o alguna cosa encantado pero ahora el problema que tengo son los Pokémon salvajes los malditos tentacool así que voy a poner al Primic y voy a ponerme repels y a tomar por saco ese problema que tengo donde están los repels aquí ok 200 pasos de repelentes que soy que es una movida pero bueno Richard hasta luego vamos a luchar contra Swimmer 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 Alex vamos a poner de primeras a Execute y vamos allá vale guay vale tiro de Nelly bola y a ver si me la cargo de un solo golpe no me quedé con las ganas Nelly bola vamos allá hasta luego Lucas vale subimos bueno no sé si subimos de nivel o un Sikin WTF Energy bola agua rin en serio utiliza agua rin what me va a poner difícil el combate bueno da igual 45 y a su casa vale de dos golpes subimos de nivel sí espero que sí por favor bien vale subimos a nivel 26 eso está bien y aquí hay otro Swimmer vale vamos a poner a Execute por favor venir por favor vale guay peleamos contra este Swimmer Alex eh vale voy a tirarle un Psíquico a ver lo que le quito Grap maldito a ver lo que le quita el Psíquico vale 44 no está nada mal mejor que antes pero me ha quitado 8 con el con el Grap este maldito en serio que me acuerde de todo el mundo un Tentacruel WTF esto puede ser un problema puede ser un problema Psíquico ácido spray directamente apaga y vámonos 44 vale vamos a cambiar a qué vamos a cambiar por ahora venga Needle Queen sé que no es la mejor estrategia del mundo vale pero me va a lanzar otro ácido Needle Queen es veneno no le hace nada y vamos con un Bodyless Ramp vale y a su caso vale magnífico vale estrategia más salida a pedido de boca vale NPC vale eh Estadio ahora sí que voy a cambiar de Pokémon saco a Vaporeon que tiene absorbe agua me va a lanzar un ataque de tipo agua y no me va a hacer nada y nada no un girobola WTF pensaba que me iba a lanzar un ataque de tipo agua sí un ataque de tipo agua pero me ha hecho un girobola bueno da igual a lo suyo es que no me ha hecho nada y nada y nada así que a su casa a su casa a su casa a su casa Tentacruel vale otra vez Tentacruel Bites Mordisco oh wow hasta luego Corsi bien Corsi Bites y a este sí que no me lo cargo de un solo golpe dos golpes y menos mal que ha fincheado fincheado hasta luego vale maravilloso magnífico genial debería ir a curar a que sí debería porque tampoco tengo pociones que yo también soy listo vale tengo pociones no revivir revivir máximo debería ir a curar vale y voy a ir a curar vale porque si no no puedo leal a Execute y Execute ahora mismo es el componente más flojo del equipo aparte de que lo tengo que evolucionar pero no sé exactamente en qué nivel evolucionarle pero bueno da igual vamos con mi Entei y así vamos un poquito más rápido vale Enten al poder vamos allá hoy día de ruta hoy día de combates es una movida vale esto es una auténtica movidote vale así que vamos curamos por qué no y nos vemos en otro lado vale vale va genial maravilloso fantástico vamos a bajar para abajo cogemos a Entei y corremos como la velocidad del rayo y bueno tengo que ponerme un repelente nuevo un super repel para evitar Pokémon salvajes sí, sí, sí hay que ponerse de nuevo un super mega repelente así que vamos allá aquí no está aquí tampoco aquí vale repels por favor aquí más repel ok nos vamos a las profundidades del mar que hoy me da a mí que no llegamos a ir la espuma ni de lejos contigo ya peleé aquí que hay Little Lisa vale esta no creo que sea de tipo planta pero bueno vamos a ver quién me saca vale genial combatemos brutal Energy Ball Aguarrín vale genial ay casi digo genial digo matamos ya de un solo golpe que bien pero no Fury Attack vale ataque Fury maldito en serio maldito 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 vamos allá hasta luego Lucas nunca mejor dicho otro Night G Bola Fury Attack otra vez en serio ataque Fury maldito tío bueno por lo menos no ha hecho el ataque este para recuperarse Night G Bola por favor Water Blues no te confundas es lo único que pido cárgatelo hasta luego Sikil vale grande lo ha hecho genial y que confusión vale a ver con Sikil ya confusión no me vale nada confusión no me vale nada con con confusión ya no me vale nada confusión ya no me vale lo que sí que tenía que a lo mejor haber evolucionado para que aprendiera Piso Thor NG Bola Camuflaje vale ahora estoy para normal otra vez maldito en serio psíquico giro bola no me hace nada y para su casa va vale grande SQ otro más vale hará Camuflaje otra vez vamos a hacer un psíquico directamente a ver lo que le quitamos 37 vale ya hemos aprendido giro bola no me debería hacer mucho vale hasta luego vamos con otro psíquico va a hacer Camuflaje está más claro que el agua más claro del agua estaba esto psíquico giro bola bueno no está del todo mal tampoco está del todo bien pero bueno tampoco pasa nada bien subimos nivel 28 estamos vale guay vamos a pelear contra Douglas le espero aquí que es su camino vamos a esperarle aquí que viene ya vamos a poner a la sección de primeras y hola que tal estás colega último combate de este episodio vale pues sí último combate de este episodio vale nunca mejor dicho vamos con energy bola y a su casa grande ya mata por sí solo que bien que bien ese Q que fuerza que brutalidad y que todo energy bola fly no sé si es azote pero bueno a los golden ya se los destroza maravilloso fantástico vamos a ver si le matamos al tentacle water plus 9 no te confundas vale golpea ay casi me gana me gana que sí falló 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 y nosotros no increíble gracias este Q y otro tentacle psíquico acid pride ya nada hasta luego ese Q duraste mucho vale duró mucho ese Q vale vamos con vaporion vamos con un ataque mordisco por qué no y casi 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 Iter no mordisco por favor hasta luego Lucas maravilloso y vencimos vale es just nivel no sé hemos subido de nivel por qué no y vamos a dejar el capítulo por aquí vale pero antes no sino abrir el cofre caja grande vale vamos allá un segundo Alejo vale dame un segundito ahora te respondo vale antes de nada chicos nos ha tocado la pokémontura de Alejo ahora 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 hablamos vale espérate un segundo ahora te acepto vale estoy me ha tocado la pokémontura de Glashion wow increíble vale chicos para lo que estéis en Twitch ahora seguimos para lo que estéis en Youtube espero que os haya gustado darle like compartir el vídeo eh sí compartir el vídeo con vuestros amigos amigas y todo el mundo que queráis y qué decir más que nos vemos en el siguiente capítulo con más y mucho mejor adiós подпис Dios lo que sabré no no nada